La semana pasada, el Partido Popular de Benidorm denunciaba el estado de deterioro en que se encontraban las bicicletas de Bicidorm, el servicio municipal de préstamo de estos vehículos. Hoy, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Antonio Pérez, en una segunda vuelta de tuerca sobre este tema, solicita la urgente elaboración de una ordenanza que regule las tarifas. Una investigación del Partido Popular revela que desde 2012 la empresa concesionaria gestiona la utilización de las bicicletas y el material propiedad de los vecinos de Benidorm, apropiándose de la recaudación sin que pague, presuntamente, ninguna compensación al Ayuntamiento, gracias a un decreto de resolución del alcalde Agustín Navarro. Desde el 1 de junio de 2012, por un decreto de Agustín Navarro, tenemos una empresa concesionaria que se beneficia de materiales, instalaciones, equipos y vehículos de propiedad municipal que debía prestar el servicio de forma gratuita hasta que entrase en vigor una ordenanza fiscal que regulara las tarifas a aplicar. Una ordenanza fiscal que no existe, pero que no ha impedido a esa empresa o a otras, porque el gobierno habla de otra empresa de la cual no hay constancia, que se le haya nunca cedido ese contrato en ninguna condición. Ningún departamento municipal sabe nada de esta concesión, apunta Antonio Pérez, ni en base a qué están cobrándose tarifas, lo que cualquier vecino puede comprobar tan solo utilizando el servicio. En la página web del Ayuntamiento se pueden ver las tarifas que aplica la concesionaria Impulsa, Señalia, Redex, que van desde los 5 hasta los 33 euros y, más aún, a la misma se le otorga la potestad sancionadora cuando el propio portal municipal indica que se penaliza hasta con 401 euros a los posibles infractores sin que exista ninguna ordenanza que lo regule. No tenemos duda, porque lo hemos pagado, y miles de vecinos y visitantes lo han pagado, de que estas tarifas las está aplicando esta empresa con la connivencia absoluta del señor Agustín Navarro. Pérez duda de la legalidad del servicio, pero también denuncia la vulneración de la ley de protección de datos, porque nadie sabe hoy quién está en posesión y quiénes acceden a los datos personales que los usuarios deben de facilitar al contratar Bicidormo. Nadie sabe hoy, en el Ayuntamiento de Benidorm, quién está en posesión y quiénes acceden a los datos personales que obligadamente tienen que depositar los usuarios de este servicio y con qué efectos. Hoy, al Partido Popular, a cientos de vecinos de Benidorm que son usuarios de este servicio, no nos vale el silencio. Hoy, hemos pedido por una parte al Gobierno de Navarro y Amor que trabaje y que regularice de forma urgente y precisa esta situación, que se adopten las medidas oportunas para esclarecer los hechos y, sobre todo, dónde y al bolsillo de quién ha ido a parar ese dinero. Cada uno que califique el hecho que denunciamos. Pero el primer adjetivo que nos viene a la cabeza a todos es el mismo.